bueno destroza era por dios ya no creíza utilizan aparatos de eso para nuclear a las partículas de humedad en los estudios que están haciendo en huelva en lo que en los estudios que han hecho en huelva han utilizado aparatos de núclea de nucleación de partículas o algo así claro para poder moverlas las burbujas mira huecazo es eso es un huecazo todo de un arrastre total que hay para acá y eso es otro otro hueco este es el lobeno como dice una amiga mía lobeno que nos está atacando otra vez de nuevo comienza ahí comienza ahí porque comienza ahí porque esto es zona de club bate en mi zona sin que a fin de simple me lo destrozan todos me dan caña para reventar en el primer momento en el momento que me levanto ya tiene neutralizado pero aquí estoy echándole cojones a científicos y agentes cabrona la gente muy mala mira la interferometría por todas partes todo una interferometría todo y eso hay un avión trueno por ahí eso va dando como huerta de la misma potencia que tiene no sólo vienen de allí viene de allí aquello un artero facto que ha pasado por el día cortado por la mitad no sé si es uno de los aviones trueno que está dando vueltas si es un avión trueno ah no es un el boeing 4 7 7 4 7 lo veis cortando por la mitad es llamada a romper esa parte vamos a romper eso para que se corta y 8 y no puedo mirar para arriba por dios esto es cuestión de verlo grabarlo como como el rompe eso de ahí ya lo perdido que no veo un cara y bueno la cagué por donde ha pasado habéis visto habéis fijado que ya los círculos y todo eso ya son borrosos ya no son tan claros ya acaba de neutralizar eso del toro si a claridad ha pasado por ahí ya corta eso bueno aquí tenéis la interferometría que he grabado y la otra de aquí creo que también ha grabado todo esto y es el empuje de lo que me arrastra para allá se ve en la forma estábamos el ataque va desde aquí para allá unido con estos radares y va para allá y que es lo que hay allí va para allá y otra implosión hay porque yo creo que o son también centrales térmica pero no yo creo que acumula autos fijaros veis van para allá para allá todo lo que se crea aquí lo mandan para allá empieza desde aquí empieza desde aquí Dios mío que hace nada y ahí tienen una liada mira la que tienen liada ahí lo lleváis para allá y luego lo empujan desde aquí para afuera veis para allá para acá para acá es todo es todo sincronizado que os creéis que un radar funciona solo para la zona esa no los radares lo sincronizan todo empuja 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 así es como lo hace mira mira si aquí es clarísimo veis esto es la para que no pase para allá para que no pase para allá y de paso pues empuja ahora voy a poner como funcionan los radares para que se vea más o menos ahora voy a poner como funcionan los radares y 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 todo lo que han empujado y lo van sacando para afuera aparte es lo que van vaciando coño que me explico más malamente algunas veces es lo que van vaciando de aquí mira a ver lo empujan y ahora aparece aquí y aparecen los rayos aquí los rayos que estaban aquí aparecen aquí atentos vamos a darle rápido espérate ahí y luego aparecen aquí ahí está el empujón que le han pegado ay dios mío como se pasan eh dios mío y aquí todavía están liados con los del otro día que iban tirando vapos de por aquí abajo alucinante, alucinante, alucinante bueno más claro aún fijaros de noche veis como está mucho más grueso y va de menor a mayor o sea que va para allá lo notáis ¿no? y mira como aparece todo esto aquí hay centrales aquí sí hay centrales para equilibrar esto han tenido que tirar con las centrales esas ¿veis? como ha salido de golpe y luego viene el empujón que le pega y aquí hay otra cosa rara ey dios ¿lo veis? como le empujan para allá atentos empujan para la izquierda y luego se va otra vez para donde va la frecuencia grande la interferometría grande empujan y van van debilitando ¿me entiendes? conforme va pasando por el sitio van debilitando mira como se deshace esto desde aquí para allá viene la onda fijaros ¿veis? la onda redonda ¿veis? cada vez más para acá y se dedican a eso a a vas allá hasta acá con frecuencia para hacer vibrar la partícula y destrozarlas o las meten en la burbuja esa para moverla las impresionan esto es poco en realidad es poco lo que hacen pero con mucha tecnología con con mucha metodología ¿sabe? que no 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 no